¿Tenés algún complejo con la edad? No, pero me habían contado que Antonio Gazzaccia había dicho que hay que ser la edad que uno aparenta. Entonces no la digo y que la gente opine y lo que piensen que tenga edad. Y siempre me tiran menos, así que, bueno, no digamos el número. Tengo una propuesta de Telefe para hacer una serie que va a ser una mezcla de comedia y también un poco de condimento de novela que también la gente, o sea, historias de amor. Se llama Los Papis, pero puede cambiar el nombre y en principio, o sea, es una propuesta y tengo ganas de hacerlo porque los libros son de Marcela Gerti que me encantaron y el elenco también me interesa mucho, así que de momento sería trabajar con Joaquín Furriel, o sea, la pareja con él. Lo bueno que a mí me parece que tiene este programa es que va a ser una comedia. Yo creo que la gente se ha sentido identificada porque son muchas historias de diferentes, en diferentes instancias, ¿no? Cada pareja y cosas como muy reales. Yo cuando lo leí, que, ah, esto le pasó a mi amiga, esto le pasó, ¿entendés? Me pasó, me gusta como hacer en televisión sobre todo y más en horarios tan centrales como hacer cosas que la gente se identifique también, ¿no? Que no sean cosas como muy raras. Volver a Telefe también, me gusta compartir como el día a día. Entonces, para mí volver a hacer una tira es algo que no hago hace mucho tiempo y que tengo como muchas ganas. El año pasó, pasé nueve meses viviendo en un hotel, literal. O sea, tuve seis meses en Uruguay filmando Tierra Rebelde, que es una serie para la RAI que vengo haciendo hace unos años. Y después volví automáticamente y fui tres meses a Misiones. O sea, viví nueve meses en un hotel. Es rarísimo vivir en un hotel. Hoy por hoy lo veo desde... Me miro y digo, uy, ¿cómo me fui tanto tiempo, no? Pero evidentemente es porque me gustaban los personajes que me ofrecían, me gustaba la gente con la que trabajaba, me gustaban los países que conocí. O sea, esta experiencia, si viajás como turista, igual no es igual. O sea, ahí es como que sabés de dónde te gustó... Si te gusta correr, sabés por qué parque vas, dónde vas a comer o qué supermercado vas. O sea, vivís la vida que viven ellos en realidad. O aprendés otros idiomas también. Eso está bueno. Estoy con muchas ganas de trabajar acá, por ejemplo. O sea, si me proponen algo afuera, diría, uy, este año te van a ver. Van a estar acá. Yo creo que también la gente hablaba mucho porque no lo veían a él en pareja o no me veían a mí en pareja. Eso, y veía que cada tanto nos veíamos o que teníamos el mismo grupo de amigos en común. Entonces decían, ah, siguen estando, no están. Entonces la gente como que... Y la prensa también jugaba con eso. Uy, pero se vieron. Y la realidad es que como habíamos sido amigos toda la vida y teníamos el mismo grupo de amigos fuera de este medio, nada que ver, era como que nosotros no nos preocupaba explicarle a nadie si nos veíamos, si no nos veíamos, si nos habíamos amigos o no. No, la realidad es que es muy difícil tener una relación a distancia con alguien, por más amor que haya. Entonces nosotros decidimos como... Me parece que fue lo más sano, como distanciarnos. Y después cuando me volviste a Lara acá, que fue hace un año más o menos, ahí como que nos reencontramos de verdad. Y creo que es la primera vez que tuvimos una relación de novios. O sea, porque antes todo el tiempo era con cortes y con viajes. Y bueno, cuando hay cariño y amor no desaparece por el viaje en sí, pero sí que es muy difícil tener el día a día. Como que a veces pienso y digo, prefiero que no pasen cinco años y haber dicho, no, esto no lo hago y arrepentirme, ¿viste? Un poco me dejé llevar por la intuición. Y bueno, te das cuenta que si hay amor y si tenés que estar con esa persona, vas a estar. Y si no, no vas a estar.